Bueno Mauro, un empate importante, ¿no? Porque fue un partido duro, difícil, creo que los dos tuvieron chance, era para cualquiera, pero bueno, se terminó empatando. Sí, creo que en el análisis ahora post-partido, fue un partido parejo, donde el primer tiempo creo que Central Córdoba fue superior, y en el segundo, ellos los primeros 15 minutos nos presionaron bien, no nos dejaron salir, y bueno, se encontraron con ese gol que por ahí nos rebota en dos compañeros, y bueno, descoloca al arquero, pero después también tuvieron su situación, en nosotros las nuestras, se partió un poco el partido, se volvió de vuelta, y creo que el empate es justo. Pero inconscientemente, un poquito se metieron atrás en el segundo tiempo, más allá de que, vos decías que ellos se vinieron, pero creo que Central inconscientemente retresaron un poquito, después cuando salió a jugar de nuevo, estuvo como para ganar el partido. Sí, por ahí ellos también empezaron a presionar un poco más alto, hicieron algunos cambios que, obviamente, por frescura, por característica de jugadores, también profundizaron un poco más, y nos obligaron a meternos un poco atrás, pero creo que a lo largo del partido, en el primer tiempo, obviamente, manejamos mejor la pelota, encontramos espacios, y el gol vino de una buena jugada, de conectar varios pases, y por ahí en el segundo nos costó un poco, pero en el análisis, ahora un poco en caliente todavía, obviamente las sensaciones que se nos escapan, dos puntos porque íbamos ganando, porque estábamos jugando un buen primer tiempo, pero creo que en situaciones fue parejo, y termina siendo justo el empate. Los últimos siete partidos ganaron cuatro, empataron dos, tan solo perdieron uno, ese partido fatídico con Vélez, esto demuestra que van encontrando el equilibrio, van encontrando el equipo, han sumado bastante, te vuelvo a repetir, de siete partidos, tan solo uno perdieron, ganaron cuatro, empataron dos. Sí, los últimos partidos creo que venimos creciendo como grupo, como equipo, acá de local veníamos de tres victorias, por eso por ahí la sensación interna de que hoy no pudimos ganar y queda un poco esa bronca, sobre todo porque veníamos ganando en el partido, pero bueno, lo importante es ver las cosas que venimos haciendo muy bien, seguir creciendo, seguir mejorando y puliendo detalles que a la larga siempre ayudan a lograr esos puntos que estamos necesitando. Resaltar sobre todo el partido que hicieron hoy, sobre todo el desgaste que tuvieron, porque ellos venían con un día más de descanso y ustedes también con poco descanso, pero bueno, se hizo un gran partido y también hay que resaltar eso. Sí, obvio, y con un rival muy difícil, todos sabemos los jugadores de jerarquía que tiene Lanús, el buen plantel, había arrancado muy bien después, perdió algunos partidos, pero está en el pelotón de arriba y creo que veníamos de jugar muy seguido, obviamente son las circunstancias que hoy nos tocan y no nos excusamos en eso, sino que tenemos que tratar de mantener esa intensidad que trabajamos día a día, que nos caracteriza y que nos ha llevado a este crecimiento como grupo. Es importante ahora esta semana tratar de recuperarse, descansar un poco, digo, porque se viene un partido duro también, Banfield, que viene de perder, viene en capa caída, ustedes lo pasaron en el tema del promedio, digo, y tratar de aprovechar ese envión de ustedes y esa caída de ellos, pero lo primero es descansar porque vienen de un trajinar, como bien decía Mauro. Sí, tal cual, primero descansar y después ya poner la mente en Banfield, va a ser un partido durísimo, una cancha difícil, un equipo que está en ese pelotón de abajo, que son muchos equipos y está todo muy parejo, entonces va a ser un partido muy intenso, que obviamente lo trabajaremos durante la semana para ir en busca de esos tres puntos. No, gracias a ustedes.